En el arranque de campaña, desde el Zócalo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo dejó en claro que le tocará guardar el legado del hombre que hoy ocupa Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia reiteró su compromiso moral de continuar el segundo piso de la cuarta transformación, sin arrodillarse frente al poder del dinero y confiando en el pueblo y su dignidad. A ese hombre, Andrés Manuel López Obrador, le decimos, vamos a cuidar su legado y sepa, presidente, que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más con el pueblo de México estaremos haciendo historia. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos y tengo claro que somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. Durante su discurso en la explanada del Zócalo Capitalino, habló de su proyecto de nación, haciendo énfasis en continuar con los programas sociales que ha impulsado el actual gobierno de México y aumentar el bienestar de las familias mexicanas. Este año, 2024, será el aniversario de los 200 años de la República con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Y a 200 años nos va a corresponder ser la primera mujer presidenta de México. Sheinbaum Pardo destacó que en seis que años se ha hecho muchísimo, pero aún falta mucho por hacer y será decisión del pueblo dejar que regrese la corrupción o avanzar con la transformación. Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico. Nunca me someteré a ningún poder económico, político o extranjero. Siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la nación. Gobernaremos con la máxima del humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres, seremos un gobierno sensible, cercano, de territorio y no de escritorio. Gobernaré porque de que vamos a llegar, vamos a llegar el 2 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!